Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y con nosotros pues está nuestra querida María José Peláez, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y muy feliz Sí, la verdad que teníamos muchas ganas que vinieras Oye, llevamos quedando mucho tiempo pero debo decir que has cumplido tú antes la palabra que yo, así que... Es verdad, es verdad, porque un poco por circunstancias de agenda, ¿no? Sí, pero bueno, eso está bien que estamos ocupados, así que... Pero bueno, a ver, ya sabrás qué haces tú poniendo este nombre a los programas, ¿no? Que nos estás teñiendo todo el colorado Bueno, es que el color rojo es muy bonito Claro que sí, bien combinado Y además combinado con la palabra igual María José, ¿qué opinas de la situación que hemos vivido hoy, del día de hoy? Bueno, pues luego con otro compañero que vas a presentar Estábamos diciendo que a él le convocas en días especialmente difíciles Y por lo que veo, a mí me da la opción también en un día creo que muy triste para todos los españoles Y en el que me gustaría que principalmente a la oposición no coja el lenguaje de la izquierda para rebatirles Que no caiga en esa trampa y que cuando se habla por ejemplo de malversación, que es algo que utilizamos también los periodistas Digamos que malversación es robar a la ciudadanía, porque parece que malversación a veces se queda como en una entelequia, ¿no? Entonces que haya unas personas en España que puedan robar Que se considere que no han robado Y a mí por ejemplo que soy autónoma, que creo que esto a algunos os sonará Me ha llegado hace unos días un mensaje de Hacienda diciendo que el año pasado según ellos Yo tenía que haber pagado una cuota superior y me van a pasar una factura de 1500 euros, ¿no? Nosotros, yo no puedo pedir la amnistía para esos 1500 euros, ¿no? Un día muy triste para los derechos y las libertades en España Pues amigos, un día muy triste como dice nuestra querida María José Peláez Con nosotros también está Iván Campuzano Don Iván, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Es un día triste para las libertades y el Estado de Derecho? Es un día triste, pero sobre todo no tanto por lo que hemos visto hoy Porque ya venía calentándose a fuego lento Y todos éramos conocedores de que esto iba a ocurrir para que Pedro Sánchez se mantuviera en el gobierno Sino por ya las declaraciones que hemos tenido de los partidos independentistas Nada más ocurrir la aprobación de la ley de amnistía Esto es el inicio del camino Lo siguiente es el referéndum Y ahí sí que se rompe España de verdad Esto solamente podríamos decir que es un paso para un mal necesario Para un mal que ha ocurrido hoy Todavía, por supuesto, queda mucho por dilucidar Veremos qué dicen los jueces Veremos qué es lo que tiene que decir Europa Ahora que hay unas elecciones europeas Y que veamos cuáles son los compromisos de los partidos políticos Pero sin duda alguna el paso que queda Es quizás el más peligroso, el más complicado Y por supuesto el que sí que nos puede cambiar el destino como nación Pues amigos, lógicamente esperemos que los jueces sean valientes Que apliquen la ley Y que acaben con este golpe contra el Estado de Derecho Vamos a seguir hablando Porque seguimos hablando de la corrupción que salpica al gobierno de España Y es que Europa ha tomado el control de la investigación del caso Mascarillas Dice, la Fiscalía Europea reclama el control sobre los contratos COVID De la trama Coldo y lo extiende a los ministerios Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Losada Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado La primera vez que la Fiscalía Europea toma el control de una investigación De un caso de corrupción que afecta sobre todo al territorio nacional Pero que en este caso afecta al gobierno de Baleares Al de Canarias, a los ministerios de Sánchez Al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Interior Al Ministerio del señor Torres, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, vamos a ver, la Fiscalía Europea es una institución relativamente reciente Lo que hace es investigar presuntos casos de corrupción que afectan al presupuesto europeo Y en este caso, en el caso Coldo, había iniciado la investigación Por la presunta corrupción del caso Mascarillas en Baleares y Canarias ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Pues a raíz de la información que le ha llegado A tratar de ampliar esa investigación ¿A dónde? A donde presuntamente también hay corrupción Que es en el Ministerio de Igualdad, perdón, de Interior En el Ministerio de Sanidad Y probablemente en otros ministerios, prácticamente en todo el gobierno Incluida presidencia de gobierno Ahora la pelota está en el tejado de Ismael Moreno Si Ismael Moreno decide retener la causa Tendrá que presentar un escrito de conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo Creo que no lo hará porque en todo caso En todo caso, la investigación de la Fiscalía Necesita un juzgado de referencia Y ese va a ser, en todo caso, el juzgado de la Audiencia Nacional Por lo tanto, creo que va a ser muy interesante Además, me parece que también es muy interesante El hecho de que la Fiscalía Europea se lo haya tomado en serio Haya visto visos de corrupción No solo en las comunidades autónomas de Baleares y de Canarias Sino en muchos ministerios del Ejecutivo Sánchez Y que plantee esa investigación ¿Por qué? Porque, hombre, los europeos son muy celosos Como es lógico, del dinero que aportan los fondos europeos Porque los fondos europeos no nacen de los árboles No salen del aire Nacen del esfuerzo de ciudadanos europeos Y, obviamente, quieren que los fondos vayan dirigidos a sus fines concretos No a la corrupción Y, por lo tanto, la lupa de los países donantes Está encima de España Y yo creo que eso puede ser una garantía De que finalmente salga a la luz toda la corrupción Y de que se depuren las responsabilidades que correspondan Le quiero hacer también leer otra noticia Dice, la audiencia enmarca la investigación a Begoña Gómez En el ámbito de la moderna delincuencia Bueno, esto quiere decir que tenían una estructura Súper bien preparada para presuntamente delinquir Según la audiencia provincial Claro Es que ahora están saliendo todas estas historias Pero realmente la estructura Presuntamente la estructura delictiva Era muy complicada Porque, claro, supuestamente La primera información que apareció Supuestamente lo que hacía era Recoger unas comisiones de unos másters Que estaban un poco dudosos Luego, además, supuestamente Tenía reuniones Y supuestamente Cobraría por esas reuniones Y por esas recomendaciones Pero lo que nos hemos enterado Es que realmente lo que hay Es una estructura delictiva Espectacular, presuntamente Incluso, creo que presuntamente También puede que haya muchos fondos Fuera de España Yo creo que va a ser muy importante La investigación que se realice De las cuentas de Begoña Gómez Y de Pedro Sánchez Fuera de España O de sus testaferros Fuera de España Porque Puede que mucho de ese dinero Este fuera Lo digo porque Puede que estén en paraísos fiscales Sí, sí Puede que estén en paraísos fiscales Y yo creo que esa es una De las líneas de investigación Que se van a plantear A partir de Dentro de muy poco Porque Existe la presunción La sospecha De que muchísimo dinero De toda esta trama Salió fuera de España Para salir del foco Del control De las instituciones de control Así que bueno Vamos a ver Yo creo que esto No ha hecho más que empezar Pero es que ahora mismo ya Lo que ya sabemos Es que la mujer del presidente Está imputada Desde el 9 de abril Que es en el momento En el que ella Nombra abogado Es que el día 24 Fue cuando el presidente Hizo la carta Y dijo que su mujer Era honrada Etcétera Y también su mujer Está siendo investigada Por presunta corrupción O sea que El señor Milley El presidente de Argentina La llamó corrupta Lo que tenía que haberle llamado Es imputada Y entonces Esto entra dentro Del código ético Del partido socialista ¿Se puede mantener Alguien En un puesto De responsabilidad Política Tan grande Como la presidencia De gobierno Estando tu mujer Imputada Por presunta corrupción Y el partido socialista Nadie tiene nada que decir A mi me parece increíble Que no se haya Había dicho Absolutamente nada Nada No hay debate ninguno Hay una gestión Del partido Absolutamente a la búlgara Y eso Hoy Para el secretario general Que es Pedro Sánchez Puede que sea muy cómodo Pero eso es absolutamente Letal para el partido Pues Don Luido Sada Muchísimas gracias Por estar aquí Y recordar a todos Nuestros telespectadores Que el domingo A las 10 horas Estará en su programa Con España Vueltas Con novedades Del caso Begoña Gómez Que nadie se puede perder Exclusivas E información con criterio Jesús Ángel Un fuerte abrazo Cuídese mucho Un abrazo Señor Simón Yo creo que aquí Ya hemos abierto el melón Ayer ya se pidió Hazte oír Pedía a las cuentas Corrientes De Begoña Gómez Que se investigaran Pero claro La audiencia provincial Está hablando De que hay delincuentes Es una delincuencia Es una delincuencia moderna Esa delincuencia moderna Es que el dinero Presuntamente Puede que haya salido De España Y esté en paraísos fiscales Hubo muchísimos viajes A la República Dominicana Que es la lavadora Del dinero Del mundo A lo menos Utilizando el Farcón Sin dar ningún tipo De explicación ¿Usted cree que La clave De la investigación De Begoña Gómez Va a estar En esos paraísos fiscales? De hecho ya En el caso Se sabe que Se utilizó Luxemburgo Bueno Aquí hay que diferenciar Dos cosas La primera es El delito económico Si lo hubiera Que lo estarían investigando Y espero que encuentren Donde está Ese dinero Y que Si es que hay A ver Usted es financiero Usted es un financiero Muy famoso Una persona que asesora Financieramente Si tuviera que asesorar A Begoña Gómez Imaginemos que Begoña Gómez Le entra mucho Mucho dinero Usted tendría que asesorarle Para que ese dinero No fuera detectado Por la hacienda pública O por un juez ¿Qué lo que haría? ¿Qué plan le diseñaría? Todo presuntamente Claro Pues presuntamente Si supiese Lo que habría que hacer Le diría que Cuando se recibe Un pago Del extranjero Al extranjero Lo primero que haría Sería poner Una sociedad de pantalla Lo segundo no Que el dinero Evidentemente Que no pase por España Imagino que lo harían así No sé Todo es suponer Que además Pusiera varias jurisdicciones De por medio Entre las distintas sociedades ¿Varias jurisdicciones? ¿Varios países? Claro Es decir Creas una sociedad en Malta Que es la dueña De una sociedad luxemburguesa Que a su vez Es la dueña De una sociedad Por ejemplo No sé Se me ocurre esto Esto es que me lo han contado Que a la vez Es una sociedad En No sé Vamos a poner En las Islas Caimán Y Que allí termina En un trash Que a lo mejor Termina en República Dominicana Y que El dinero Lo recibe La segunda O la tercera Desde Por ejemplo Podría ser Venezuela O Marruecos En este caso ¿No? Sin tener que pasar Por España Pero bueno Yo imagino que El nivel de esta señora Como da clases de máster ¿No? En la universidad Pues supongo que tendrá Asesores Recordemos Declaración de fondos públicos Claro El máster tiene más injundia Claro El máster tiene claro eso O sea que la práctica la tiene Entonces Se supone que la tiene No sé Yo Un triste economista De la Carlos III No se puede decir El señor Campuzano También es economista Éramos otra época Usted Si tuviera que aconsejar A Begoña Gómez Presuntamente ¿Está de acuerdo Con ese plan De la República Dominicana? Es un plan muy complicado Pero Me gustaría empezar Con el chascarrillo De que realmente Si nos ponemos a pensar ¿No? ¿Qué es lo que ocurrió Cuando vino Delsi Al aeropuerto de Barajas Ella Puede viajar En un avión oficial Lleva las maletas De dinero De donde quiera ser Lo mete en Barajas No le van a inspeccionar Las maletas Y ya tiene el dinero en España Está tan sencillo como eso Es decir No hace falta irse tan lejos Otra cosa es O sea Por ejemplo Que hayan utilizado Las valijas diplomáticas De los Falcon Presuntamente Puede ser Para llevar el dinero A República Dominicana Puede ser Puede hacerse Cuando tienes una estructura De poder Y estás precisamente En la estructura En la mayor estructura De poder Que existe en España Que es la Moncloa Pues digamos que Puedes permitirte Ciertos lujos Pero fíjate Que estamos hablando Del dinero Como podría Supuestamente haber ocurrido Pero yo creo que Incluso hay una noticia Que a mí me llama mucho La atención esta mañana Que además Es evidente Está en la luz De todos Y todos lo vemos El famoso software Que le han preparado Empresas como Telefónica Como Google Etcétera Por un valor De nada más y nada menos De 150.000 euros Que además Ella ha dicho Que es la propietaria Que lo ha registrado En la oficina de patentes Y marcas Que además Ahora según lo que he leído Desde Moncloa Cuando han preguntado Por el software No se está comercializando Entonces por lo que Lo registras Y por qué Das tus servicios Y tienes una página web Donde ofrecer los servicios De ese software Es decir No quiero irme Al supuesto La evidencia está ahí Porque hay empresas Grandes empresas De este país Que a cualquiera De los que estamos Aquí sentados O a cualquiera Que nos esté viendo No nos cogería El teléfono Ni la secretaria De la secretaria De la secretaria Y a ella La reciben Y no solamente La reciben Sino que le preparan Un software Que vale Cientos de miles de euros Hámonos esa pregunta ¿Por qué? ¿Por qué tiene también Una cátedra Cuando ella ni siquiera Tiene una carrera universitaria Que además Ha salido la información Esta mañana Que quería que la pusieran Como titulada En la primera empresa Que trabajó Que la pusieran Como titulada En marketing Cuando no es titulada En marketing Y por eso La empresa Se negó a ponerlo Pero fíjate La cátedra Eso es lo evidente Eso es lo que está ahí La cátedra O sea Es sorprendente Que el sistema No esté preparado Para esto Es decir Para que alguien Que no tiene Un título universitario De formación superior Sea el ejerciente De una práctica Sea el ejerciente De una Titular de una cátedra Lo puede tener Pero por ejemplo En ese sentido Puede ser una persona Imagínos Puede ser una persona Como Que ha inventado La bombilla Pues ese señor Aunque no tenga Una Una Carrera Podría ser director Siempre que haya Conseguido algo Excelente Pero es que esta mujer Como hacen las universidades Por ejemplo Las universidades Como que no ha conseguido Algo excelente No te perdono Que tú tienes Un partido político Y hablas mucho Y yo no Es que Como no ha conseguido Algo excelente Jesús Ángel Las universidades A personalidades Que a lo mejor Ni siquiera han estudiado Pero que ya se han hecho Famosos por ser excelentes Cantantes O deportistas O han hecho Alguna labor encomiable Pues les dan Un 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 reconocimiento Especial Yo quería simplemente Hecho como Un déjà vu Una vista atrás Recordar Como llegó El partido socialista Obrero español Al gobierno Por Como aquí habéis Utilizado mucho Supuestamente Un caso de Corrupción Que se le imputaba A Rajoy Y Se está debatiendo Mucho Ya que soy la chica Del grupo Que si es que La mujer del presidente Puede o no puede Trabajar Entonces Hay cosas que hay que saber Donde está uno Y me voy a ir A un momento En un cargo Público Semipúblico Cuando estuve en el Consejo de Administración De Telemadrid Entre las incompatibilidades Que teníamos Era Yo soy periodista Tengo una Empresa Mis hijos son periodistas Y mi hermano también Se dedica a los medios De comunicación Entre las incompatibilidades Es Consejo de Administración De Telemadrid No es la presidencia Del gobierno Ninguno de mi familia Podía trabajar En ninguna tele pública Autonómica Ni en la tele nacional Ni yo podía contratar Ningún tipo de publicidad Con ninguna tele autonómica Ni nacional Eso Son una serie de incompatibilidades Que uno acepta unos cargos Entonces no es que esta señora No pueda trabajar Puede trabajar Pero esto Porque lo que se le acusa O por lo que está investigada Es por corrupción Y tráfico de influencias Que es lo que se está investigando Corrupción Y tráfico de influencias Tráfico de influencias Parece obvio Que lo ha habido Si no porque La mujer del presidente Tiene que hacer Y firmar Una carta de recomendación A mi Como te pasará Tío Como es para Gente que haya trabajado Con vosotros Os pide una carta De recomendación Pero no es lo mismo Como bien decía Iván Que tú te presentas Llamas por teléfono Y dice no Que me ha Begoña Gómez Entonces tráfico de influencias Creo Que por lo menos esto Lo que se está diciendo No tiene muy buena pinta Y luego ya si encima Hay corrupción Pues nos tenemos que ir Cinco días A hacer ejercicios espirituales Pero a lo mejor Con las monjitas de Burgos Sabes que están muy rebeldes Pues vamos a seguir Vamos a seguir Porque Begoña Gómez Se reunió con Aldama Al menos siete veces Para hacer negocios Hay que recordar Que Aldama Es el cabecilla De la trama Coldo Es el que estaba Negociando con el gobierno De Venezuela Los 200 millones Que debería Venezuela A ir a Europa A ir a Europa Era la que patrocinaba Begoña Gómez A ir a Europa Es la que se reunió Begoña Gómez En medio del rescate Y además Se dio un rescate De más de 500 millones de euros De forma fraccionada Para que Europa No lo controlara En definitiva Es que la mujer Del presidente del gobierno Su teléfono Lo tiene Aldama Y está demostrado Ya en los informes De la UCO Que se reunía De forma constante El jefe De una banda De corruptos Sí, sí No tiene ningún tipo De principios Ni ética Ni ética Ni moral Por cierto Que a ir a Europa Afirma un acuerdo Con una aerolínea Marroquí Para poder moverse Bien entre Europa Y el Caribe Es curioso Con la tercera Aerolínea Marroquí Ahí lo dejo No quiero yo Ser malo Ni pensar mal Por supuesto Pero lo que Tengo muy claro Es que Cuando Esta señorita Se dedica a hacer lobby El lobby En otros países Está Bueno Pues bien regulado Y como puede ser En Estados Unidos Pero lo que ha hecho Esta señora Es claramente Ha hecho lobby Ha hecho tráfico de influencias Y por eso ha cobrado dinero Eso es seguro Eso es seguro Eso se sabe No tenemos ninguna duda Y cuando encima Sabemos que se sienta Con un personaje como este Que acabamos de ver Pues hombre Yo me cuidaría muy mucho Si fuera Si mi mujer fuera Presidente del gobierno De intentar sentarme Con aquel Que tengo dudas Y siendo Mujer del presidente del gobierno Estoy seguro Que tiene acceso a información Para saber A quien tiene su alrededor Y a quien tiene dentro De su agenda Pues mira Del lobby yo le recomendaría Que se leyera un libro De un buen amigo Creo que Iván también lo conoce Que es David Álvaro Que está en el lobby De Pepe Blanco De Pepiño Que tiene un libro Sobre el lobby Bien entendido Que funciona en la Unión Europea O lo que llamamos lobby Que en definitiva Es quedar En el parking Para intercambiarse sobres Porque Pero ese no es Como debe ser el lobby O en una gasolinera Hablando de Pepiño No sé por qué dirás eso Vamos a continuar Y ya nos ha adelantado Nuestro querido Iván Nos ha adelantado Un poco Pero yo creo que me comenta La siguiente noticia Begoña Gómez controla El 100% De una empresa Que ofrece el software Propiedad de la Complutense Señor Iván Capuzano ¿Cómo es posible un software Que lo genera Google Telefónica e Indra Que cuesta 150.000 euros Que se lo dan al máster de la Complutense Efectivamente Pero se lo queda Begoña Gómez Y lo tiene registrado a su nombre Y lógicamente Lo está utilizando ella Para su bien Para sus cosas Efectivamente Según dice la Moncloa Según dice la Moncloa Ahí tenemos que abrir el entrecomillado Ese software Que se comercializa En teoría No se ha utilizado por nadie Ni nunca se ha llegado a vender Entonces ¿Para qué lo registras? ¿Para qué te lo quedas? ¿Para qué montas una página web Donde ofreces el servicio? Si luego no lo vas a ofrecer Primera pregunta Segunda pregunta Lo ofrece dentro del máster Para sus alumnos Para que lo conozcan Y para que valoren sus empresas En función de criterios sostenibles Medioambientales Bueno en fin En función de varios criterios Entonces Esos alumnos finalizarán el máster Y si les ha sido útil Para su día a día O para valorar sus empresas Seguirán contratándolo en un futuro Cuando ya no sean alumnos en el máster Entonces ¿Cuál es el beneficio que ha tenido Por ese software? Ni idea Pero lo que está claro Es que esas tres empresas En que lo que han dicho ellas Oye Nosotros lo hacíamos Porque era para una labor social O para digamos Ayudar A pues el desarrollo Del máster Y y tal Bueno Primera pregunta ¿Por qué esas empresas Se han dignado A hacerlo para ese máster Y no para cualquier otro? Yo Es una pregunta Que me hago Y que cualquiera Que nos esté escuchando Puede hacerse Segunda pregunta No es un software De 4 o 5 mil euros No es una aplicación Del móvil Estamos hablando De un software De 150 mil euros Que no es poca cosa Un piso Efectivamente Un piso Y además Hecho No por una empresa Sino hasta por la colaboración De tres grandes empresas Y recordemos que Indra Mundiales Mundiales O sea Que no son Que no son empresas De barrio Hablemos No es el informático De al lado de nuestra casa Son grandes empresas Que además tienen Grande Una relación importante Con el gobierno Sobre todo Indra Entonces No es que duda De estas empresas Pero hombre Que la mujer Del presidente Del gobierno Te pida Que hagas un software Que encima Te vale un dinero Y que luego La mujer Del presidente Del gobierno Lo registre Pues hombre A mi muy mucho Me parece algo Complicado De explicar Y además Todo el procedimiento Legal Para registrar Un software Etcétera No es fácil Por lo tanto Además Ha buscado ella Asesoramiento No es que sea algo De motu propio Por lo tanto Yo creo que genera Más dudas Que es yo creo Que lo que estará Investigando la UCO Porque la UCO Dijo en principio Aquí no veo nada Pero no le dio carpetazo Ahora va a seguir investigando Y eso es lo que yo creo Que iremos dilucidando Con el tiempo La cosa no está fácil Pasarán meses Y seguramente Pues tengamos respuestas Bueno hombre A lo mejor Conociendo a la mujer Del presidente Era un software Por una especie De Teams De De Iba a ser malo Como te digo Por los negocios Que tenía su padre ¿No? Entonces Para que se conocieran mejor Los chicos de las clases Pero es curioso Se queda con un software Que cuesta 150.000 euros Y la forma que se ha quedado Eso hay que investigarlo Lógicamente O sea Porque nadie te hace un software Por la cara Y te lo quedas tú A cambio Seguramente Que le haya tenido que dar algo Tiene que haber Alguna contraprestación Imagino Es que incluso Si tú le das una botella de vino A un concejal Puede ser un coche impropio Correcto Puede ser Y a la casa real Puede ser un coche impropio A la casa real Igual lo que va a decir yo Detallan todo Claro Y por una botella de vino Te pueden condenar Y por un software De 150.000 euros No Pero que luego También se queda Con una página Que cuesta 72.000 euros Que además dijo Que la tiene registrada Que tienen que guardar Las personas Que dejas un dato En la ley de protección De datos Bueno igual Esta con Pegasus Va bien Bueno Puede ser Puede ser Porque hay Más conexiones Hay muchas conexiones Lo que está claro Es que este sistema Y estos políticos Que tenemos hoy en día Salvándolo a lo presente Son un auténtico desastre Y un auténtico vergüenza Este sistema no funciona Hay una corrupción Entre el sistema político Y el IBEX 35 Que es salvaje Telefónica Te voy a invitar A una reflexión Que yo hago Cuando se generaliza Que siempre Se es muy injusto Hay muchas veces Que los ciudadanos De a pie Déjame nada más Que te haga la reflexión Y la pregunta Porque yo muchas veces Cuando oigo eso Digo anda Vete al rincón De pensar un rato Porque decimos No Es que estos políticos Que tenemos Son malísimos Los políticos Y como somos la sociedad Porque los políticos Salen de la sociedad Entonces a lo mejor No, no, no O sea Todos los políticos Estamos súper preparados El político No sale de la sociedad El político sale De la juventud De los partidos En líneas generales Estos políticos Pues vaya juventud Que tenemos Pues exacto Efectivamente Toma la pastilla Toma la pastilla Estamos en matriz Y salte Los políticos Vienen en un 90% ¿De dónde? De unas formaciones Excelentes De unos currículos Excelentes Podemos ir echando Para atrás Y venga Y venga Pero la realidad Es que salen De las juventudes De los partidos Eso es la realidad La realidad es Que entre el gobierno Que ahora mismo gobierna En el que le está tocando gobernar Y sus tratos Y sus acuerdos Con empresas Del IBEX 35 Súper subvencionadas Con fondos públicos Bueno Pues acaba de poner Iván un ejemplo Pero podríamos poner ¿Qué pasa con el IVA De telefónica Sobre las llamadas internacionales? Que se lo están saltando A la torera Y los usan Para amenazar al gobierno Y chantajes Y chantajes varios Pero eso está publicado Por periodistas Pero hay que hacer una reflexión Y la reflexión Y perdona Porque me has hecho una pregunta Y yo Sí, contesta La reflexión es Hay un abismo Entre la sociedad civil Un abismo entre la sociedad civil Y la sociedad política Y esa industria política En la que vivimos Tal abismo hay Tal abismo hay Que el partido Que gana en España Es el de la gente Que no vota Y tal abismo hay Que en España Quien se está yendo de España Como creo que os he comentado antes Es una cantidad bárbara De jóvenes Que no creen Ni siquiera En su propio país En quedarse aquí A hacer una vida Y eso es a lo que nos ha llevado Este sistema político Con estos políticos No sé yo Quien tiene que reflexionar Sí, pues Lo de los que no votan Es algo que pasa En todo el mundo Con lo cual Los índices de aquí No pasan en Estados Unidos Ni en Francia Tiempo muerto señor director Que me llevan Un minuto nada más Y voy a ser muy breve No lo veo así Es algo que pasa En muchos países Si ves la extensión que hay Y referente a lo que dice Es la sociedad Con pena Porque creo que tenemos Un país estupendo Y a mí de verdad Que albergo muchas esperanzas En que la situación Que estamos viviendo ahora Pueda revertir Y me refiero a la situación De sentarnos en una mesa Y poder hablar Los que pensamos De manera distinta La crispación Que hay en la política La hay en la sociedad La falta de preparación Que hay en la política La hay en la sociedad Y es mi manera De ver las cosas Cada uno lo vemos Pero yo creo que los políticos Son reflejo De una época determinada Y entonces que todos Tenemos que hacernos ver Oye tú te has metido en política Porque quieres mejorar algo ¿No? Pues creo que todos Tenemos que hacernos ver Las carencias que tenemos Y si sabemos Lo que es malversación Si sabemos Lo que es el 3% Que se llevaban en Cataluña Porque lo de la independencia Tiene un trasfondo económico Brutal Es igual Que nos ha apuntado Muy bien Iván Y con esto finalizo El tema diplomático Que lo estamos pasando por alto El cuerpo diplomático Es uno de los que más Se está quejando Porque la gente incapaz Que están poniendo A frente de las embajadas Porque claro Luego las valijas diplomáticas A lo mejor Pudiera darse el caso Que trasladen cosas Que no son convenientes Pero son opiniones Yo por alusiones Necesito dos Dos reflexiones Dos reflexiones El hecho de que En otro país Pasen cosas malas O en mayor o menor medida No me consuela Que pasen en España Quede claro Con lo cual Lo que pasa en los demás países Es problema de esos países Y segundo El 3% Por ejemplo Quien estaba gobernando En ese momento Tenía el apoyo Desde Madrid Del Partido Popular Y de Aznar Bueno Vamos a continuar Porque dice La UCO Destaca la lluvia De contratos públicos De 20 millones A la consultora Del amigo De Becoña Gómez Al señor Barrabés Señor Campuzano Es un hecho objetivo Claro Por eso digo De facturar 57.000 euros Con el Partido Popular A 20 millones Es un hecho objetivo De que este hombre Pues tenía una recomendación Efectivamente Pero de hecho Vamos más allá Cuando estábamos hablando De corrupción Que corrupción más directa Que esto que es evidente Palpable Medible Y que encima tiene hasta Sus propios contratos públicos Es decir Que está ya todo escrito No hace falta que nos vayamos A NIA Ni a paraísos fiscales Ya lo tenemos encima de la mesa Y esto pues bueno Yo creo que a cualquier gobierno Debería hacerle sonrojarse Esta situación Cualquier gobierno normal Hubiera dimitido Por precisamente Este tipo de cuestiones Porque fijaros Como muy bien decía La compañera Al final Que al Partido Popular Se le echó De las instituciones Y se le echó Del gobierno de España Por un caso de corrupción En un ayuntamiento De Madrid Por una cantidad Inferior a lo que vale El software de Begoña Gómez O sea pongámoslo En contexto Y eso era La corrupción Del Partido Popular Entonces ¿Qué es esto? La corrupción Del Partido Socialista Entonces Yo creo pues que En este caso No hay que entrar En las portadas del país Con Kams Bueno Es que no quería No quería No quería entrar yo En las portadas de Kams Pero hoy es un día Yo espero que el Partido Popular Ahora coja Y diga Kams Ven para acá Hoy es un día Para acordarse también De eso Efectivamente Hoy es un día Para acordarse de eso Porque acabaron Con Rita Barberá De la mañana Que acabaron Y se demostró Al final Que era inocente Y por unos trajes De 300 euros Volvamos a lo mismo Por 10 trajes De 300 euros O lo que viene siendo Al contado 3.000 euros A Francisco Kams Le destrozaron La vida política La vida personal La vida familiar Y todo lo que habrá Tenido que sufrir estos años Para que después De tantos años Inocente Y perdóname Iván El propio Partido Popular Y mucha gente Dentro del Partido Popular Le dejó tirado como un perro A él y a Rita Barberá Eso ya es una cuestión política Me gustaría Pues a mí A mí como ciudadano Me gustaría Que el Partido Popular Cumpla con eso Que siempre se ha dicho Oiga Usted se defiende En los tribunales Y usted Sale absuelto De todos los cargos Que tiene Pero lo que no puede ser Es que hayan pasado Tantos años Para demostrar Bueno pero sí Eso es desgraciadamente Como funciona la justicia Pero ahora El Partido Popular Entendiendo que Que su Que su estandarte Porque es que lo era En Valencia Que además arrasaba Este señor arrasaba Sí, sí Tres elecciones Y toda mayoría Ahora 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 que este señor Porque con Rita Barberá Desgraciadamente Ya no se puede hacer Pero que hará Que el Partido Popular Llega a Feijó Y diga Venga Te quedas Te pongo a poner Donde estás Verá como no lo hace Tienen bastante Que hacer Y el problema Es los 15 años Que se ha pasado Que solamente Hay que ver el antes Y el después En la foto Efectivamente Pues vamos a seguir El socio de Begoña Gómez Ganó por cuatro décimas El contrato de 3,6 millones Del Centro Superior de Deportes Que investiga la AUCO Por tres Por cuatro décimas Y también el contrato De Red.es Lo ganó por unas décimas Que es raro Porque había una parte Siempre subjetiva En el de Red.es Casi del 40% Señora Pelade Sí, pues mira Me alegra que me guste Esta pregunta Porque además Bueno, mucho tiempo Me he dedicado al deporte Pero en cuanto a la adjudicación De contratos Esto como si fuera Echamos de menos Yo creo que Barrio Sésamo Y hay algunas cosas Que hacéis muy bien aquí Que es explicarle Al espectador Y al ciudadano Cómo son las cosas Porque puede decir Oye, pues si era mejor No En casi todos los contratos Porque hay muchas cosas Que dicen No, esto ha sido una adjudicación Y se han presentado No sé cuántas empresas Que sepan los espectadores Que hay veces Que una misma persona Pide O tiene varias empresas O hay varios Que se presentan En el mismo nombre Y ellos mismos Dan una más alta Otra media Y otra más barata Para que sea adjudicado Pero entre los puntos Que se pone Puede haber un criterio Pues por ejemplo Si es algo de deporte De conocimiento De no sé qué Hay unas cosas Hay unas cosas que son subjetivas Y luego hay otras Que es el precio Entonces Esos 40 puntos Que dices tú O los que sean Es los que te desequilibran Que vaya un contrato Por ejemplo A cualquiera de nosotros Si nos presentamos Y es un criterio subjetivo Entonces hay que ver Quienes son los que adjudican Y quién es el adjudicatario Quiero decir Que puede decir No, es que se ha presentado Un concurso público Sí Pero cómo estaba Esa puntuación hecha Y siempre Y yo pediría Que si fueran Todos criterios objetivos Ojo Pero ahí lo que Hay que ir a otro paso previo Porque claro Cuando uno ve Un concurso público La ley lo que estipula Es que por lo menos El 50% Tiene que ser El criterio económico Es decir El dinero Y a partir de ahí Tú ya vas poniendo Lo que consideres ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese Lo que consideres Son los criterios técnicos Hay cosas Hay en cierto tipo De eventualidades Cierto tipo de Por ejemplo No es lo mismo Industria farmacista Farmacéutica Que por ejemplo Industria televisiva Hay ciertos criterios técnicos Pero en esos criterios técnicos Incluso puedes poner Las propias cartas De recomendación Como que eres una empresa Fiable Y solvente Y una carta de recomendación Por supuesto No es lo mismo La de la mujer Del presidente del gobierno Que la de un cirujano O que la de un ciudadano De a pie Y eso tenemos que entender Pues que ¿Cuánto vale la carta De la mujer Del presidente del gobierno En su puntuación? Está en un concurso público Pero voy más allá Hay un funcionario Que previamente Que funcionario Que previamente Ha hecho unos pliegos Un administrador concursal Que los ha aprobado Y luego una mesa De contratación Que le hará Lo que hay a la carta Es decir No solamente es la carta De Begoña Gómez Es todo lo que rodea Es todo lo que rodea A ese sistema De adjudicación Sobre la permisibilidad De la fiscalía Con Begoña Gómez Podría crear lagunas De impunidad Ahora se la ha puesto Usted como se la ponía A Felipe II Que los jueces digan Que la fiscalía Están defendiendo Al reo Es el colmo De los colmos Cuando la fiscalía Representará al Estado Y lleva la acusación Del Estado Iba a decir Que el tramo No va más De que el sistema No funciona Pero vamos a ver Desgraciadamente Y no vemos Y no vemos Con otra frase Eso es Pero bueno Venga Vamos a No voy a repetir Tampoco la frase María De quién depende La fiscalía Ya lo sabemos Pero lo que denota Todo esto Es la destrucción Del Estado de Derecho Que eso sí Que es lo grave Las instituciones Están rotas Están reventadas El Estado de Derecho Como tal En España no existe Y eso nos tiene que hacer A todos Preocuparnos muchísimo O sea Tenemos que trabajar Para regenerar Las instituciones O por lo menos No sé Hacer que funcionen De otra manera Y hay que revisar El todo De arriba abajo Porque hemos visto Y aquí lo estamos comprobando Que es que Cuando alguien quiere Reventar la Constitución Y yo creo que empezó Cuando Podemos Llegó al poder Usó Usó el sistema Para destrozar el sistema Entonces tenemos que Pensar Que a lo mejor Este sistema Está creado O estaba creado De una forma Para una generación Diferente a la nuestra Probablemente Donde incluso Tenían más ética Y más valores Que nosotros Y me da igual Que fueran gente De izquierdas O gente de derechas Que tenían más alturas De miras Y hoy en día La propia Constitución Probablemente No esté preparada Para aguantar esto Y esta forma De actuar De estos políticos De hoy en día Con lo cual La fiscalía Lo que tenemos que hacer Es separarla Por completo Porque por ejemplo En Estados Unidos El fiscal general De estado Lo dice el presidente Claro Ya pero Cuidado Cuidado El sistema No es bueno o malo Sino que las personas Hacen que el sistema Se pudra o no Porque claro Los fiscales Tienen una carrera política En Estados Unidos Por supuesto Pero aquí El fiscal El fiscal de Madrid Un fiscal de Madrid No pero es un funcionario Es un funcionario Que se puede negar No a perder su puesto De trabajo Y se puede negar A obedecer Normas Que vayan Contra la ley O sea Un fiscal No puede estar Actuando Como un cipallo Como un perrito Palde Y un político Jesús Ángel Y un policía No no Por supuesto Pero por eso O sea Un político sí Porque si no puede Perder su puesto Pero el fiscal No porque es un funcionario Público Entonces no es el sistema Es el fiscal Que está podrido Por dentro Pero voy más allá Con la noticia Si me lo permites Porque claro Estábamos hablando Del juez Del fiscal Pero yo vamos Leía el otro día Una noticia El juez Pero porque es normal Y porque es lo esperable Después de todos los comentarios De Pedro Sánchez Y el ministro ha pedido Que se archive Y el ministro ha pedido Que se archive Efectivamente Hemos visto Todo lo que ha ocurrido Con Dolores Delgado En la fiscalía Del estado Hemos visto Lo que ha ocurrido En el tribunal constitucional Que el propio ministro Se tuvo que abstener En las resoluciones Porque había participado De ellas Hemos visto Como ha intentado Controlar el constitucional Hemos visto Como ha retorcido Una ley Que hasta el mismo Y la vicepresidenta Del gobierno Y varios De los ministros actuales Decían que era Inconstitucional Y hoy hemos visto Como se aprobaba En el congreso De los diputados Entonces ¿Cómo no va a hacer eso? ¿Cómo no va a hacer eso? Esto es Lo menos grave De todo lo que ha hecho Y de todo lo que ha aprobado Entonces No nos debería De sorprender para nada Que la fiscalía Y la abogacía del estado Trabajen Para defender a Begoña Omed De la mejor manera posible Porque es lo esperable Voy a leer Una última noticia Antes de irnos a publicidad Porque ya hemos hablado Begoña Gómez Exigió a su consultora Figurar como licenciada Sin serlo Lo voy a preguntar Señor Simón Porque me va a decir El sistema no funciona No, no, no El sistema no funciona Y es verdad Señor Que me hace gracia Bueno Pues yo Es que creo que hay algo Tan sencillo Como pedir un currículum Y pedir una certificación Entonces Y luego El querer ser Lo que no es uno En la vida Ya te va indicando Que ese personaje Cuanto menos es sospechoso Porque Si yo he estudiado periodismo He estudiado periodismo Y no voy a decir aquí Que soy licenciada En económica Entonces ¿Por qué quería ser Lo que realmente no es Ni para lo que está titulada? Pues bueno Hay que preguntárselo también ¿No? Voy a decir que el sistema Si funciona Porque le dijeron que no Bueno y por último Pero hubo un íntegro ahí Está muy bien Leerle una noticia Para que vean ustedes Como se está tratando En Europa este tema Hablan directamente Que por ejemplo El Telegram Dice que la esposa Del primer ministro español Bajo investigación Penal O sea La verdad que Sánchez Internacionalmente Está siendo ya visto Como un apestado Nos vamos a ir a Publicidad Pero No se me vayan Porque vamos a venir Volver con las listas negras Listas negras De Begoña Gómez Que aterroriza a la Moncloa Y también amigos Vamos a hablar De la situación Del jefe del Estado Con esta ley de amnistía Voy a tener que Despedir a nuestro Querido Fran Simó Señor Simó Un placer tenerlo aquí Muchas gracias Es un placer estar aquí Y volvemos muy rápido Amigos Pulse Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba El remedio que acaba con Esas resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa de dónde Vengas o a dónde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen Vengas o a dónde Vengas o a dónde Vengas o a dónde